Estamos en comunicación directa con el ex presidente Mauricio Macri para hablar de lo que ha sido sus dichos durante la semana. Mauricio, buenas tardes. Gonzalo Cepeda los saluda. Buenas tardes. ¿Cómo están? Acabo de despertar en la siestita. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Se acaba de despertar, Mauricio? ¿Lo molestábamos? Son las 5 y 12 de la tarde. Estaba en una siestita, estaba con Julián acá, estamos en la cama y bueno, aproveché, me quedaron un llamadito y bueno, acá estamos. ¿Cómo vio esta semana? Me fue despertador. Perfecto. ¿Cómo vio esta semana la que también fue objeto de burla? Porque el día martes entró un Zoom de Juntos por el Cambio, a las 12 de miadía creo que era el Zoom, y estaba desde la cama, aparecía recién despierto, salió Juliana detrás de usted. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué le dijo Juliana en su casa? ¿Lo retó? ¿Le dijo algo por haber salido de esa manera? Y lo que me dijo Juliana fue, no atiendas más, no atiendas más, carajo. Y bueno, yo tuve que atender, y bueno, es como que el deber lo echaba, pero lo que estoy enojado es con todos mis compañeros. ¿Qué no fue el que filtró esa foto? ¿Qué no fue el que filtró esa foto? ¿Está bien con cara de dormido, todo demacrado? ¿Eso es una persona que tiene que ser de puta en blanco? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Pablo Osorra, te saluda. Un placer estar en comunicación con vos. Quiero atender el grito de Juliana, es muy parecido al de usted, como que es algo habitual en la familia. Claro, sí, Juliana, como que dice, no atiendas más, carajo. Yo digo, bueno, Juliana, no sirve una más, pero no, 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 no. Recién decía Mauricio que estaba un poco enojado y que no sabía quién había filtrado la foto. ¿Quién cree que puede llegar a ser? Porque obviamente es del miembro, es del núcleo duro de Cambiemos, y está llegado usted que, la verdad, filtraron una foto de esa manera en la que, como bien dice usted, que como ex presidente tiene que estar de punta en blanco, que se lo vio bastante desfavorecido, se lo veía recién levantado, como cualquier ser humano que se levanta, ¿no?, a la vida. Sí, yo la verdad que lo que vi, la foto que filtraron, no sé, la mandaron a un grupo de familiares y después se filtró y no se sabe, ¿viste cómo son las redes? Pero justo, justo era en campaña, o sea, el tribus, el tribus te deriva adentro, así no se puede. Hay que ver cómo podemos estirpar eso de ahí, así no se puede. Cuénteme sobre el libro, Mauricio, estábamos contándole acá a nuestros oyentes que durante la semana, se ha publicado, salió a la venta a primer tiempo, y hay ciertos detalles que quería preguntarle acerca del libro. En un momento dice que su padre falleció en 2019, en 2018, perdón, cuando falleció en 2019, ¿no se acuerda la fecha en la que falleció su padre, Franco? ¿Franco Macri? Hubo una confusión ahí con la persona que lo escribió, yo pasé toda la información exacta y, bueno, a veces tenemos errores algunos, quedamos bastante demostrados, ¿no? Y, bueno, en mi libro siempre hay una particularidad importante que yo estaco que lo hace diferente a todos. Que, por ejemplo, después de la etapa, como si fuera un dedo, ¿viste? Un dedito. Sí. Y mucha gente le pregunta, ¿qué significa ese dedo, Mauricio? Y ese es el índice, ese es el índice. Claro, Mauricio, tengo una duda, usted dice, ¿cuál era la confusión respecto al que lo escribió? ¿No lo escribió usted? Claro, claramente, pero yo lo derivé a una, ¿cómo se llama esta cosa, lo hace los libros? El Ghostwriter. Una editorial, listo, y bueno, terminó de escribir ello, pero la información estaba bien. Eso lo había pasado medio mal, pero bueno, son confusiones que puedo ver, ¿viste? Uno se guardó. Mauricio, una consulta, ¿qué hizo usted el día 24 de marzo, el miércoles? Que no, que estábamos hablando, no se pronunció, no dijo nada acerca del día de la memoria, ¿estuvo ocupado ese día, se le pasó? Y bueno, tuvimos, este teabita es como menos delicado, pero a veces uno prefiere no hablar de ciertas cosas, como se dice, ¿no? Pero bueno, seguramente a las 12 del mediodía estábamos levantando los cucurianos como el día que estemos en Zoom. Básicamente, una vida normal, un día normal. Cuénteme eso, porque me llama la atención, la verdad que no lo queremos abobiar con preguntas de tinte político, de actualidad, de economía, pero cuénteme, como bien dice usted, de su vida diaria, de cómo es un día en la familia Macri, como bien me dice, se levanta a las 12, ¿cómo es la vida de un expresidente? Igual, yo creo que es como la vida de casi todos los argentinos. Yo me levanto de la cama, a 12 de mediodía, ponete, me levanto, tengo la cena. ¿A las 12 se levanta? ¿A las 12, Mauricio? Claro, como todos, como todos, así, yo me levanto desde esta hora tempranito, tengo dos en el mediodía y ya tengo la copilita hecha y yo me levanto como y arranco el día con todo. Y ahí arranca con reuniones, ¿le molesta tener reuniones por Zoom? Porque no lo veo que se lleven con esa tecnología, ¿las prefiere de manera presencial, las reuniones? Y ahora, no queda otra, pero sí, creo que duelen las caras. Así tampoco pueden hacer screen, ¿viste? Porque si ahora no pueden hacer screen, se dan después de reuniones por todas las redes sociales y bueno, bueno, queda en el estado, como bien dice, ¿no? ¿Ya tienen un sospechoso de quién es el que filtró el screen? Estamos trabajando en este 7000, a veces estamos buscando y laerando a ver qué tipo ha sido, porque es un infiltrado, entonces hay que estirpar eso ahí, porque el señor se está como molestando. En la semana leí que habían contratado a unos expertos en Zoom para tratar de verificar quién había sido, había como un par de candidatos, ¿viste? Claro. Yo, ni bien leí a expertos en Zoom, lo primero que dije es, ah, bueno, ¿cómo está la inseguridad? Ya le roban a cualquiera, ¿viste? Sí, la verdad que es un robo importante. ¿Cómo sería? ¿Quién sería un experto en Zoom? Y nosotros, la gente que nos tratamos, es gente que por ahí, o sea, solo mirar la cara de la gente que está en Zoom, ya sabe quién puede haber sido el que hizo la cantidad de pantalla. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar quién fue el que causó tanto daño en todos nosotros. Y que está infiltrado, y que nos puede filtrar hasta información de campaña, que eso es lo que más preocupa. Mauricio, en la semana dijo una frase muy interesante y que resonó bastante en varios medios. Dijo que si el general Juan Domingo Perón estuviera vivo, obviamente estaría afiliado a Juntos por el Cambio. ¿Por qué piensa eso de que si Perón estaría hoy en día vivo, estaría y lo apoyaría a usted y no a Cristina y a Alberto Fernández? Sí, porque claramente, yo como lo dije en este discurso, el señor Juan Domingo Perón decía que había que trabajar para poder tener su platita cada uno, lo que usted merecía. Pero no va a ser regalando plata por la vida, porque así si no, lo que hago es poder comer suyo y lo que no hago suyo. Es como que hay que ganarse la perra, es así. Me parece... Le hago la última y no lo molesto más. ¿Qué le parecieron los dichos de la actual vicepresidenta de la Nación acerca de Patricia Bullrich, que dijo que era como que era Jesse de Toy Story porque era un juguete abandonado por el PRO? ¿Le molestó los dichos? Usted que es tan amigo de Patricia. Y me parece que Cristina está mirando muchos discos. Me parece que está mirando muchas películas y se está comiendo la pena. Y me parece que es una desubicada total. Es la vicepresidenta de la Nación. O sea, hay que dar ejemplo. Entonces, esta manera como que está mirando películas. ¿Qué está haciendo? Una pelea bastante chiquitaca, digamos, chiquitina. ¿Y usted no mira películas, Mauricio? ¿Durante el día? Sí, pero te digo que como para que se te ocurra justo decirle la banqueta de Toy Story. Tenés que tenerlo presente. ¿Cómo hiciste para que se te ocurra eso? Y no sé. Patricia tiene más cara de Mariela Arcusereco que... O sea, podés decir otra cosa. Yo vivo mucho en Casados con Hijos. Ah, a usted le gusta. Está... Pero ya quedó viejo Casados con Hijos. No sé si va con el contexto de hoy en día, de... ¿Le causan gracia los dichos de Pepe? Sí, un poco. Sí, es como que... El perfil es... Guillermo, otra cosa especial. Pero bueno. Yo vivo un poco de lo que pasa a veces en la tele, un poco por ahí por YouTube, un poco mirar algunas cositas. Pero lo que Cristina está mirando dice, está triste, está el día. Hablando de Franchella y su característico bigote, si mal no recuerdo, usted había tenido un episodio bastante... Casi trágico, te diría, cuando se tragó el bigote de Freddie Mercury, que la pasó realmente mal. Cuéntale la audiencia a ese ahogo, cuando estaba imitándolo a Freddie Mercury. Sí, la verdad que, bueno, a ver, Freddie es como que... Lo único, lo impresionante. Tanto me gusta, viste. ¿Nos canta un poco, sí? Esa canción. ¿Cuál? ¿Cuál, Mauricio? La que dice... La que dice... Y bueno, después tiene inglés, pero yo no entiendo nada, viste. No sé, mucho interés. Mire, mire, usted, sabe que recién la nombramos a la vicepresidenta de la Nación y parece que se enojó por los dichos que acaba de decir, de que se la pasa mirando películas. Se acaba de contactar con Diego Bernica, que la verdad que hoy está laburando como nunca lo hizo. Acaba de llamar la actual vicepresidenta de la Nación a Radio Arroba. ¿Estamos en prueba? ¿Mauricio Cristina? ¿Cristina Mauricio? Estamos en prueba, este dos. No sé... ¡Mauricio! ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Estaba escuchando Radio Arroba, repasados? Estaba escuchando porque me habían dicho que estaba hablando y en el Twitter me estaban diciendo cosas que a mí no me gusta. No me gusta que hablen de mí cuando yo no estoy. Cuéntenme, recién estábamos hablando con Mauricio de sus dichos sobre Patricia Bullrich esta semana. Dijo que la hacía recordar a Jessy de toda historia porque era un juguete abandonado. Y ella le retrujó y le dijo que la hacía parecer a Maléfica. Salió bien parada porque la verdad que la comparó con Angelina Jolie. Ni siquiera Jessy. Es un mamarracho. ¿Cómo lo dije? Es un mamarracho. Y estuve escuchando que Mauricio decía que se parecía más a Marielena Fuseneco, pero nada que ver que era Jessy porque estaba vestida de vaquera. Exactamente, el tema era que iba a la embajada el día de la independencia a festejar vestida de vaquera. Dijo varias cosas también. Cristina fue el miércoles en el acto por el 24 que se hizo en Flores. Y hay una escena que parece medio de stand-up que me fascina, que es como cuando usted, Cristina Pablo Sáenz, que se pone a organizar y adelante al micrófono y empieza, bueno, dónde están las cámaras, bueno, soy la misma de siempre, no sé qué. Es como todo que salía más impresionado, menos estructurado. Es la nueva cara del Frente de Todos, esa un poco tratar de rejuvenecer una cosa. Muy Marcos Peña también, ¿no? Exactamente. Nosotros como que estamos poniendo un poco de modernismo, por llamarlo de alguna manera, modernizando todas estas cosas tan estructurales que en su momento respetábamos a recatabla. Ahora somos un poco más flexibles y en cualquier momento me van a ver en alguna tarima haciendo stand-up, también me van a ver haciendo stand-up. Ah, a usted le gustaría hacer, ¿de qué hablaría en stand-up? Y bueno, hay muchas cositas. Tenemos el otro lado cuando estuvo hablando, el gatito que no lo quiero ni nombrar. Él pudo hablar muchas cosas y tengo para hacer varios stand-up, varios stand-up. Me tomo el atrevimiento, quiero saber si es posible como una ronda de un ping-pong de chistes entre Mauricio y Cristina, ya que están los dos en línea. ¿Una qué? Perdón, que no escuché. Como un ping-pong de chistes. Cuenta uno un chiste rápido, otro un chiste rápido, por ejemplo, ¿qué es un pecho? Dos monedas de 50 centavos. Arranco yo, muy malo. Muy malo. Se dejó la vara muy baja, Cristina, la verdad, te hice una ayuda acá, Pablo. La verdad que sí, me tiró un chiste y la verdad que me parece que ni siquiera se lo escuché cuando lo hacía mi hijito, cuando era chiquito. Un chiste bastante, bastante, pobre tón. ¿Tiene alguno usted, vicepresidente, tiene algún chiste que le guste, alguno que se le venga a la memoria? Sí, déjame pintar, a ver. Mauricio sigue o se quedó dormido, porque recién se despertó de la siesta. Mauricio, ¿estás ahí? No lo va a que me acabas de dombrar, porque ya me está dormido, me aburre, me aburre a esta mujer. Pero no se duerma, Mauricio. Hace diez minutos se levantó de la primer siesta. Bueno, pero ya me tocaba con la segunda parte, porque viste, es como el libro. Está el primer tiempo y después el segundo, así que todos son la misma. Perfecto. Quédese en línea y pienses un chiste, que ahora va Cristina, se va a contar uno y usted se me queda, por favor. Bueno, a ver, vos vas a saber qué se nos ocurre. No se duerma, por favor. Cristina. Bueno, bueno. Sí, sí, acá estoy. ¿Tiene algún chiste o la comprometemos mucho? Sabemos que está enla trabajando día, viernes, pero un chistecito rápido, ¿tiene? A ver, déjame que piense. A ver, para Mauricio. ¿En qué se parece un pote de luz, un cura y una toalla? A ver. A ver, vos, hablo mío, ¿cierto? Sí, sí. No sé, Cristina. ¿De qué te parece? En que la toalla se calcula. Me confundí. Me confundí. Y vos, te veis confundiendo, Cristina. Era la calculadora, dijiste cualquier cosa. Dijiste cualquier cosa. No se peleen, por favor, no se peleen. Les agradezco realmente a los dos, Cristina. Antes de despedirla, le quería hacer la última. Porque la última vez que habíamos hablado, ¿cuál fue hace tres semanas, no? Que tuvimos el honor acá de hablar en vivo con Cristina. Que había llamado porque se encontraba indignada. Había sido la semana en la que había declarado la causa de dólar futuro. ¿Cómo está viviendo esa situación? ¿Está más tranquila? Porque la última vez estaba más enojada. ¿Cómo se encuentra hoy, de ánimo? Estoy más tranquila, sí. Estaba enojada con los medios de comunicación. Pero en ese momento me siento un poco más tranquila. En ese momento me agarraron justo muy enojada. Y me la agarré con todos. Con todos. Me gusta que cierra con todos porque es como parte del eslogan, ¿no? Del frente. Siempre está enojada ahí. Bueno, Mauricio sigue tirando. La verdad les agradezco a los dos, Cristina. Te saludo primero. Un placer. Y bueno, ¿qué vas a estar haciendo el fin de semana? ¿Tienes alguna reunión? ¿Algo diplomático para hacer? Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y poder defenderme un poquito. El fin de semana tenemos mucho que trabajar. Siempre estamos pensando en mejorar y hacer cosas para que toda esta institución mejore. Y los estamos vacunando. Los estamos vacunando. Bien, bien, Cristina. Le agradezco el tiempo. Y obviamente acá con Pablo deseamos que siga el plan de vacunación, de que se sigan vacunando a todos los argentinos. Gracias por el tiempo. Y bueno, Mauricio también, muchas gracias por estos momentos. ¿Qué vas a estar haciendo? La misma pregunta que para Cristina, para que no se me enoje. ¿Cuál es su plan del fin de semana? ¿Cómo sigue su viernes? ¿Va a seguir durmiendo? ¿Tiene algún otro plan? Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Y bueno, sí, capaz que me tiró una festina más. ¿Otra mamá? Y después arrancamos. ¿Otra? Y un ratito, ¿viste? Hay que descansar. Uno está muy estresado, cantado, tantas cosas. Ahora mete... Ahora mete... ... cosas, cosas. Mete si está a las seis, más o menos, cuando se levanta, y después me imagino que come o que hace algún ejercicio, o tiene alguna reunión de... No, seguramente vos a deliberar con Juliana qué comemos, y bueno, y ya empezamos a encarar lo que es la dormida, pero la de la noche, digamos. Ah, bien. Toca dormir de noche. Es algo que me gusta mucho, ¿viste? Es como... Esa parte disfruta mucho. Y sobre todo estos días que hubo mucha lluvia, ¿no? ¿A usted le gusta dormir con truenos de fondo, que con lluvia...? Exactamente, sí, claro que sí. Es esta. Ahora, ¿puedo contarles el chiste que iba a decir Cristina, y me parece que yo lo conozco? A ver, diga, sí, sí, obvio. ¿En qué se parece un poste de luz, una calculadora y una toalla? Eso era. ¿O qué cosa? ¿Y cómo era el remate? El remate es que en la calculadora se calcula, y en la toalla se calculo. Ah. Y Cristina me iba a preguntar, ¿el poste de luz? Y bueno, se lo mete donde ella quiera, no sé, el poste de luz... No, 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 Mauricio, no, no, tranquilo. Por favor, estamos en horario de... ATP. ATP. Pero te lo ponga en algún lado, no sé, en la casa, digo, en alguna parte. No sé, de equipa. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio, por el tiempo, y obviamente las puertas abiertas a repasados cuando quiera llamar, cuando no esté descansando. No lo queremos molestar. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos, y bueno, no es mal que me espantaron, así podía ser la segunda fiesta, porque si no, seguían todos lados. Me parece bien. Muchas gracias, Mauricio. Ahí pasaba el expresidente de la nación, y también pasó Cristina Fernández de Kirchner, obviamente de la mano del genio, de Manu D'Amico, que lo pueden encontrar en sus redes sociales. ¡Gracias!